Oh, miren aquí están los sapos Los sapos, cuestan los sapos 6 dólares la libra Miren, también aquí son cabezas de pato Son cabezas de pato Anguilas En 9 dólares la libra Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Acompáñennos a hacer las compras en un supermercado asiático Nos mudamos acá a una área donde vive solamente gente asiática La mayoría pues, el 90% son gente asiática Y pues vamos a hacer las compras por primera vez en un supermercado asiático Vamos a ver qué están ordenados ¿Qué podemos encontrar en este supermercado? Acompáñennos Es que necesitamos fruta, obviamente mucha fruta para la Kiara Porque pues ustedes saben, saludable Vamos a ver los precios ¿Cuánto cuesta estos blueberries? Este está a 8.99 Básicamente a 9 dólares ¿Cada uno? Sí ¿Serio? Sí Es que si está caro No, pero es que si está fresquecito O sea, usualmente en otro supermercado están como ya viejitas Entonces yo veo que aquí están como... Más frescos Más frescos Y grandes Pero igual para mi sigue siendo caro Sí A ver, ¿a cuánto están las fresas? 4 dólares Bueno, eso está bien Porque algunos supermercados llegan a costar hasta 9 dólares Dependiendo de temporada también Sí, pero está bien Sube y baja Bueno A ver, ¿qué más vamos a llevar? Voy a llevar las fresas Fresas A 4 dólares ¿Por qué se va? Bueno, vamos a ver Voy a seguir dándome la vuelta por acá A ver, esta es la parte De animales de mar Se llama acá seafood fresh Fresquecitos de animalitos Comida De hecho están vivos, miren Muy buenos ver Conchas Caracoles Esto que saben comer los asiáticos Miren, ¿está vivo aquí esto? ¿Qué es? Es una jaiba Creo que le llaman Cangrejo Un tipo de cangrejo Pescado Mira, mi amor, mira Sí, mi amor Está vivo esto Ajá Esto es cangrejo Mira, está vivo, mira Mira cómo se mueve ¿Sí ves? ¿Sí ves? Wow Están vivos Este es cangrejo pata azul Muchos cangrejos Langosta Para mis amigos 9 dólares la libra Este es el king crab, ¿verdad? Este es el que me gusta Pero es caro 25 dólares la libra Esto ya es como era Ese de Comprábamos nosotros De Bosco King crab Este es el rey Cangrejo ¿Qué llaman un sapo? ¿Un sapo? Entonces Ah, miren Lo he visto a los sapos Oh, miren Aquí están los sapos Los sapos Cuesta los sapos 6 dólares la libra Mira los sapos Aquí están Full sapos ¿Sabes qué pasa? No hemos visto Están bien escondidos Los sapos Los preparan Mírenlo Ahí están los sapos De ranas ¿Qué está acá? No sé ¿Qué será esto de acá? Tortuga 17 dólares la libra De tortuga Wow ¿Qué más está por acá? Ranas vivas Oh, aquí están las anguilas Miren Anguilas En 9 dólares la libra Como ustedes saben No son comidas tradicionales Asiáticas Para quien tiene su cultura Ok, aquí están los camarones Pescado Todo esto es seafood Toda la parte En la que podemos encontrar comida Del mar Fresco Muy fresco Eso sí ¿Verdad? Sí Fresco Sí se nota que es fresco todo Para que vaya viendo los pies Eso es fish Mi amor Fish Ojo El ojo Sí, es el ojo Mi amor Del fish Vamos, vamos Bueno, por acá está Frutas 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 Y está muy limpiecito O sea Es bien organizado todo Este mercadito Por secciones Está bien limpio Muy limpio La carne Del mar Se ve fresca Me dijeron que está fresca Y se nota Hielo A ella le gusta el hielo Mucho Le encanta el hielo Pero ese hielo no te puedo dar Mi amor Pescado Tiburón Creo que también tienes por acá Calamares Más conchas Vamos a ver ¿Qué más estás llevando, Berita? Bueno, ahorita me concentré en la fruta Y bueno Me gusta porque está todo fresquito No veo nada dañado Por lo general En otros lados Sí sabe estar un poco descuidado Te quieren vender frutas Que ya están secas O que ya están dañando Que ya están dañando Hace cosas que están negritas No se puede decir nada, ¿no? Pero ustedes saben En todo lado hay Es súper organizado Sí Bien lindo Miren, miren cómo está Organizadito Limpiecito Secciones Fresco Sobre todo nos gusta Porque es fresco Miren Fresquecito Siempre están aquí Checando y cambiando Lo que ya nos sirve Para cambiarlo O sea, nos mudamos a esta área Nos va gustando Nos va gustando Nos ha gustado esta área Miren Limpiecito Organizadito Muy bonito Todo fresquecito Por acá tenemos La sección de carnes Que también se ven frescas Porque ahí sabemos Ver que Hay bastante gente Cortando la carne Y eso Y se nota que es fresca Se nota Sí, bien sí Bien organizadito Bien limpiecito A ver El abacate Sí está carito Pero eso que ustedes saben El abacate siempre es por temporadas 3.49 cada uno El kiwi 5 por 4 dólares Esta manzana 4 dólares 3 por 4 dólares ¿Qué más? Melón 9 dólares 1 dólar cada libra Piña Piña 4 dólares No sé qué será esto Pumelo dice 7 dólares Sandía 9 dólares Naranja 3 por 2.49 3 por 3 dólares Sí Y así Los precios van Así digan ustedes Qué tan caro lo ven O qué tan barato lo ven Congelada ¿Qué? ¿Qué es que vienen? Carne de caracol congelada Miren Caracol congelado Y aquí hay también esto ¿Qué son las alvejas? No es un tipo de caracol creo Porque estas veces están como Y también venden anguilas Ahí está Y mira ya está listo para ponerles en Hacer el barbecue ¿Qué son las? ¿Las anguilas o qué? Sí Anguilas en palito Más anguilas Anguilas Pececito ¿Ustedes saben que Que la gastronomía Que la gastronomía asiática Es diferente a la nuestra latina No estoy jugando No hay figuras No hay No Pero bueno Si llevamos uno para probar No creo Mejor yo pruebo uno ya hecho Sí Son ¿Qué carne de qué será esto? Ah esto es de un tipo de pescado también De pez Ok Ya listo Tiene bien el refrigerado Se ve un poquito Un poquito que se ensucha Ya ellos limpian ¿Ves? ¿Si ves? Que lindo Que chévere ¿Esas son las medusas o algo así? No Es un tipo de calamar también Carfish Oh Carfish No sé que será Yo creo que sí Bueno Bueno es otro tipo de calamar Creo yo Los jelly Los que son como gelatina o algo así Estos que son mollejas Bueno también por aquí podemos apreciar los champiñones Los diferentes tipos de hongos Que también ellos usan mucho en su comida Wow Bastante, bastante, bastante variedad de hongos Champiñones Miren ¿Qué fechados? Wow 17 creo Bueno por aquí está ya la carne lista para llevar a nuestra refrigeradora Y que termine nuestra pancita Bueno dijeron que ellos lo cortan y los ponen listos aquí Entonces básicamente es fresco Y por lo que puedo ver el color que todavía incluso tiene la sangrecita Sí es fresco Sí muy muy fresco Nos encantó Nos encantó Gracias al supermercado Lo que yo digo Vamos a ver Pero el precio A ver Cuando pagamos todo Sí Esa es otra cosa Muy limpio y todo Pero ya pues Uno se acomoda al bolsillo Esta es otra sesión De cereales De cosas que nosotros podemos encontrar en este supermercado Pero bien organizaditos Lo que me gusta Es muy muy limpio Miren Casi no hay ni una basura Aquí en el piso Miren Wow Eso tiene que ver mucho con la cultura De cómo ellos son criados A comparación de nosotros los latinos Que una envoltura de dulce la botamos al piso Tenemos esa mala costumbre Esa mala cultura De no ser personas limpias Y eso nos diferencia mucho Y tenemos que aprender mucho También de toda la cultura asiática A ver ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué es esto? Carne para bistec ¿No? No carne para Para hacer como un guisado de bistec Guisado de carne 9 dólares No le veo tan barato ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Es huesito para hacer sopa Huesito para hacer sopa 3 dólares con 16 Miren También aquí son cabezas de Pato Son cabezas de pato Son pies de pato Esta le gusta mucho el pato El gañote El cuello de pato A ver ¿Cuánto cuesta es príncipe? Ah, sí 4 con 36 4 piernas de pato Narices de cerdo ¿Qué está por acá? Hombros de cerdo Alas de pavo Piernas de pato Higados de pato Bueno, hicimos unas compras de emergencia Nada más Porque los otros Submercados Nos quedan un poco lejos De donde siempre vamos Por eso no compramos mucho Pero vamos a ver Cuánto nos sale Este mini mercado ¿Qué está por acá? ¿Qué está por acá?